Música Estamos hoy desde el Fuerte Militar de Tolimaida en nuestra cuarta rotación de nuestros queridos Capitanes del Ejército Nacional hombres y mujeres llenos de gloria que vienen de todo el territorio nacional de comandar las tropas que en este momento están ya en primera línea de combate ellos son los doctores de la milicia es el tercer grado del ejército subteniente, subteniente capitán ya tienen más de 10 años de experiencia como si fuera un profesional civil de ser pregrado, posgrado y doctor por eso es que estos hombres son los que dirigen la operación en el área de combate y ellos son los responsables territoriales ante el país, ante el pueblo colombiano por dividir estas operaciones y todas las que estamos haciendo en el Cauca dentro del territorio nacional vamos a continuar con Tolímpe los soldados de la patria siempre están en pie de cumplir la misión, la constitución y especialmente cumplir al pueblo colombiano y muy especialmente preservar la vida de nuestra querida poder civil Ejército Nacional Patria honor, lealtad ¡Gracias!